Hasta el 21 de noviembre estamos votando en Bogotá los presupuestos participativos. Más de 190 mil millones de pesos, es decir, el presupuesto de un municipio como Quibdó, que podrán escoger los bogotanos para proyectos de cómo mejorar su parque, actividades para el bienestar animal, proyectos de microempresas, de impulso a la generación de empleo, de cultura, de música, de deporte, en fin, lo que usted quiera para su barrio. Para participar debes ingresar a www.presupuestosparticipativos.gov.co o ir a tu alcaldía local. Allí debes escoger la localidad donde vives y vas a encontrar proyectos en tu localidad de más de 1,200 opciones que se tienen para ti. Tu voto cuenta, va a definir en qué se invierten tus impuestos.